¡Ven! 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 Los prelaborados siempre quiero ser Los golos de Chicago Los prelaborados no van a soltar bien 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 No quisiera sentir por ti, amado No quisiera yo lo que yo hacía Mirándome ahí su divertida Me ha dejado el pecho de cruzar Y eso es para ti, que me hago triste Me ha dejado el pecho de cruzar Me ha dejado el pecho de cruzar Saludos ahí César, César Quinoa de la Cruz Vamos allá a Don Agostín también Saludos ahí para toda la familia Por ahí nos están solicitando ahí también El muñeco, ahí parte de los amigos de acá de Sacualpa Todos ahí entonces El muñeco, también nos solicitan por ahí Qué duro es llorar Un ratito bien y ahí Qué bonito, lo voy a ofrecer El muñeco, también nos solicitan por ahí 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 Es que no hay lo que confinción de él. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Segre! ¡Segre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Anciopes que la baila viejo, ya ves. Anciopes que la baila viejo, ya ves. Anciopes que la baila viejo, ya ves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!